Así es, muchas gracias Don Eduardo, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, un saludo también a las personas que nos escuchan a través de la radio ubicados en la calle principal de la colonia Primero de Mayo. Aquí las autoridades de la Dirección Policial de Investigación y miembros en SIDE Fusina se encuentran en varias viviendas en esta colonia donde andan en busca de personas con orden de captura y también personas que se dedican al narcomenudeo en la zona central. Estamos a la espera de más detalles, hasta el momento ya se nos ha confirmado extraoficial personas ya detenidas con algunos decomisos en los diferentes puntos donde se realizan estos operativos en Comayagua. Repito, me encuentro ubicado en la calle principal de la colonia Primero de Mayo, colindando con la colonia que se encuentra cercano al Boulevard Roberto Romero Larios por el sector de atrás, donde las autoridades se encuentran aquí en este lugar. Estaremos pendientes de más detalles, más adelante brindar más informes y también otros sectores para podernos movilizar y así al final brindar un resumen de esto que está ocurriendo a esta hora de la mañana en los diferentes sectores de Comayagua que se realizan estos operativos en esta ocasión en la colonia Primero de Mayo. En la Primero de Mayo. Usted está ahí, compañero, en el periodismo demostrativo, periodismo activo de HCH. Vamos a ampliar tomas allí en Comayagua, en la colonia Primero de Mayo. Solo en esa zona se desarrolla Lenín. Así es, don Eduardo, vamos a caminar en este momento con mi compañero David Matute. En lo que a nosotros respecta y tenemos información, ahorita solo en este sector se encuentran los operativos. No podría decir yo que en otros puntos porque las autoridades no lo han confirmado ni tampoco se ha brindado más detalles, pero sí, en este momento nos encontramos en la colonia Primero de Mayo, una de sus calles principales muy, bueno, que son muy transitadas por vehículos y por personas aquí porque conecta a la departamental de educación Boulevard Roberto Roberto Larios y conecta aquí al ingreso de la ciudad de Comayagua. Aquí en este lugar donde nos encontramos hay dos viviendas, una de lámina y otra de bloque, donde se encuentra completamente lleno de miembros de la policía preventiva y también militares quienes están realizando su labor en este momento. No miramos a la distancia detenidos, pero al parecer ya hay personas requeridas aquí. Tengo entendido que en esta vivienda se anda buscando una persona por orden de captura, por una orden de un juez competente aquí en el departamento, por una orden de captura. Me confirman, en este lugar se está llevando a cabo este allanamiento, licenciado. Bueno, y...